Por tanto, sí, pésame y disculpas. Y, por supuesto, una inmensa gratitud. Una inmensa gratitud. Gratitud a los sanitarios y también a todo el personal que trabaja en el sistema sanitario y no es en sí mismo sanitario. Muchísima gente que trabaja ayudando a los sanitarios y que es indispensable en el funcionamiento del engranaje. A ellos, sin duda, de ninguna manera. Es una gratitud que cuando estás gobernando no consiste solo en palabras. Porque hay gente que es muy agradecida con las palabras, pero bastante poco cuando gobierna con los mismos. Claro que nuestra gratitud viene acompañada siempre de un esfuerzo tremendo por la mejora del sistema sanitario.